Gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía de Managua removió los escombros de la vivienda que se incendió este 1 de enero y que dejó a una persona fallecida y un anciano con quemaduras. La mañana de este 2 de enero, la Alcaldía Capitalina procedió a limpiar los escombros que dejó el voraz incendio donde lamentablemente falleció. Asfixiada por el denso humo, María de los Ángeles Talino Ortiz, de 44 años, quien se refugió en el baño en un intento de protegerse de las llamas. La víctima tenía 10 años de laborar en la vivienda. Mientras que el señor Iván Dip Banegas, de 69 años, dueño de la vivienda donde supuestamente inició el fuego, se encuentra grave en el hospital Fernando Vélez Pai. Este sufrió quemaduras de primer y segundo grado. Es de la familia, yo soy el esposo de... Peritos de la Policía Nacional y bomberos supuestamente determinaron que el incendio se originó por conductores eléctricos mal empalmados y que esto conectaban un televisor y abanico de techo. Tres viviendas resultaron parcialmente afectadas. El hecho sucedió en los semáforos de la Racachaca, costado sur de la empresa Tecnofrío. Con cámara de Erasmo Hernández, Fosia Fran Sánchez.